¿Qué es el fenotipo EPOC-ASMA? Dentro del diagnóstico de la EPOC tenemos de intentar siempre desligarlo, separarlo, hacer posible del asma. Muchas veces confunden y en una anterior diapositiva hemos hablado del fenotipo EPOC-ASMA porque comparten muchas de las características. ¿Cuáles son las más características que nos pueden orientar más a diferenciar, a separar las características de EPOC y de asma? Fundamentalmente los antecedentes familiares, familia con asma, hijos con asma, hermanos con asma, potencialmente esa persona puede ser una persona que tenga asma, que tenga enfermedades atópicas, que tenga eczemas, que tenga rinitis, junto a la imitación al flujo, podría ser no un EPOC sino un asma. Si hacemos una analítica, ver que hay eosinofilia en sangre es un indicador de que estamos probablemente no en un EPOC sino en un asma, que exista hiperreatividad específica. Quiere decir que delante del ejercicio, cuando hace ejercicio se ahoga más, se tapa más, le genera sibilancias, es otro indicador o la prueba broncodilatadora, hacerle la prueba broncodilatadora y veamos que sea positiva y significativa. Quiere decir que mejore su FB1, su volumen expirado al primer segundo, un 12% o 200.000 litros. En esta espirometría que pueden ver en la pantalla, verán como este sujeto que tenía una limitación al flujo aéreo del 54%, un cociente FB1-FBC, después de realizar la broncodilatadora, de manera estandarizada, ha mejorado al 61% y como su FB1, que era de un litro 120, pasa a un litro 340, ha mejorado más de 200.000 litros y más de un 12%, exactamente un 20%. Esto es un buen ejercicio indicador de que probablemente este sujeto que tiene limitación al flujo aéreo no es una EPOC, sobre todo si no fuma, y si tiene la historia clínica, los senos sinófilos en sangre, nos va a guiar más a diferenciar que es una enfermedad con asma que no hay EPOC. No obstante, muchas veces comparten esa enfermedad. ¿Quién debe tratar a los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva clara? ¿Quién debe tratar? Por supuesto, la primaria. La primaria es la de elección. Los médicos de familia están capacitados para el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes. No obstante, se recomienda un abordaje global, farmacológico y no farmacológico, y en las cuales la especializada puede tener papel de ayuda, de soporte, y sobre todo en los casos complejos, donde puede haber más complejidad que puede ser derivada de nuevas técnicas, técnicas de abordaje, broncoscopias, tener que realizar pruebas más sofisticadas, o elementos como radiografías, como TACs, que nos permitan abordar mejor la enfermedad. Pero siempre pensando en que la primaria debe ser aquella que lleve a ese paciente y con puntuales consultas y buena relación. En este sentido, un modelo de atención integrada nos va a permitir mejorar muchísimo la calidad de nuestros pacientes. En el tratamiento farmacológico, mi compañero doctora Isabel Blanco les ha hablado ya, o les ha hablado en ese capítulo profundamente sobre él, pero fundamentalmente quiero quedarme que la acción terapéutica más importante es el dejar de fumar. Además, existen otras medidas terapéuticas que van a mejorar claramente los síntomas y la calidad de vida de estos pacientes, pero sin dejar de fumar no hay buen tratamiento. Y como sumario de esta presentación que les he hecho, ¿cuáles son las manejas? ¿Cómo manejar a un paciente? Fundamentalmente, identificar a los pacientes de riesgo, cuáles pacientes son de riesgo y tenemos que pensar que potencialmente lo tienen. Hacer una buena anamnesis, pero dirigida hacia la detección precoz, no solo a otros parámetros como la hipertensión o la cardiopatía, también a la enfermedad pulmonar obstructiva. Usar la espirometría en todos los dispositivos sanitarios, pero fundamentalmente en donde es más importante, en la atención primaria, en la detección precoz y en otros probables que pueden jugar otro papel, como hablábamos de las farmacias. Deshabilitación tabáquica, tratamiento de los pacientes que tienen ayuda, programas de ayuda para el tratamiento de la tabacosis, de la enfermedad que genera el tabaco. Tratamiento farmacológico, pero también no farmacológico, como el entrenamiento, como el ejercicio, mejora, y se sabe que el ejercicio mejora la probabilidad de vida y además mejora también la calidad de vida. La rehabilitación, la educación terapéutica, por supuesto un seguimiento continuado, un seguimiento de ese paciente a lo largo de su evolución, después de dejar de fumar, de que está mejorando y está manteniendo sus niveles de calidad de vida. Y finalmente yo diría que todo eso se resume en que todos los agentes sanitarios se han de coordinar. Hoy uno de los graves problemas que tenemos es que no existe una buena coordinación asistencial entre la primaria, la especializada, la sociosanitaria. Esos agentes deben tener una buena coordinación. Muchas gracias por su atención.